Música Na we, na we, na we, na we Na we, na we, na we, na we ¿Qué tú haces por aquí? ¿Qué tú haces por aquí? Vengo a ver a mi negrona Que yo tengo por aquí Vengo a ver a una chamaca Que yo tengo por aquí Na we, na we, na we, na we, monina Na we, na we, na we, na we Na we, na we, na we, na we, na we Na we, na we, na we, na we, na we Na we, na we, na we, na we ¿Qué tú haces por aquí? ¿Qué tú haces por aquí? Vengo a ver a una chamaca Que yo tengo por aquí Vengo a ver a una chamaca Que yo tengo por aquí Na we, na we, na we, na we, na we, na we ¡Gracias! ¡Gracias!